Pues aquí lo que pasó fue que ahora nos estamos yendo contra el muro Si señores nos fuimos contra el muro, miren voy a bajar aquí el vidrio y nos vamos a estrellar contra el muro, miren Hola gente linda como anda mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno el día de hoy les traigo un tutorial que me han pedido mucho, sobre todo una persona me pidió mucho por redes Me pidió mucho de una persona este video, me lo han pedido más personas pero una persona muy insistentemente Durante 3 meses hasta que decidí hacer el video, ahora si, bueno para algunas personas era muy lógico Como entrar a un garaje de frente, si señores un garaje cuya entrada pues obviamente está como obstruida por un muro Ya les muestro y bueno es de abrir las puertas y pues el carro entra de una manera no tan holgada Listo, por eso también estoy grabando en mi carro más grande, el más ancho que tengo Para que pues el carro entre de la manera más estrecha posible Pues es un garaje de unas dimensiones medianas tirando pequeñas pero el carro si es muy ancho Entonces termina entrando un poco estrecho Bueno entonces cual va a ser la idea, vamos a venir de allá atrás Si, vamos a venir de atrás, de atrás, de atrás, de atrás O la otra también sería venir de allá, pues da la misma Y vamos a entrar a ese garaje que está ahí, a las puerticas negras de frente, listo Yo sé, para algunos será una bobada, una tontería Pero otros dicen como por ejemplo Venga y si me voy contra eso y se me hunde el carro allá dando la curva O si me pego contra eso O si al entrar le pego a mi carro contra la puerta cuando esté abierta Entonces eso es lo que les voy a aclarar a ustedes para que no vuelvan a cometer errores Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, y de parqueo sobre todo Entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta, pues suscríbanse sin ningún compromiso Bueno, entonces como les dije anteriormente Vamos a entrar en ese garaje Pero la idea es obviamente no irnos a pegar ni contra el muro Ni contra la puerta negra Entonces, muy sencillo Bueno, acá hay dos cosas que ustedes van a tener en cuenta La primera cosa a tener en cuenta Es que Les voy a hacer la diferencia entre que ustedes lo metan Bien pegado al garaje A que se separen como les voy a aconsejar O sea, la idea es que ustedes lleguen lo más abiertos posible A la entrada del garaje Lo más abiertos posible, ¿sí? Entonces ya les explico cómo La idea es que ustedes lleguen lo más abiertos posible O sea, lo más hacia allá posible para girar a la izquierda O sea, si ustedes, si el garaje queda a la derecha Lleguen lo más a la izquierda posible para girar a la derecha Si el garaje, como en este caso, queda a la izquierda Pues ustedes van a llegar a ver lo más a la derecha posible Les voy a hacer ¿Qué pasaría si no me hacen caso? Entonces nos vamos a ir pegaditos al andén, ¿cierto? Nos vamos pegaditos al andén Pegaditos al andén Tan, tan, tan Y aquí vamos a girar Entonces cuando nuestro espejo Llegue A la puerta Perdón, cuando nuestro hombro llegue aquí a la puerta Perdón, al muro Al muro Ahí Vamos a darle el giro Pues uno dice al muro El hombro del muro Para no pegarle al muro, ¿cierto? Entonces Miren lo que va a pasar Nos vamos a ir contra la puerta, miren ¿Si ven? No alcanzó el ángulo de giro Listo, no pasa nada Nos fuimos contra la puerta No importa Entonces ustedes dicen No, pues entonces vamos a empezar el giro desde más atrás, ¿cierto? Dicen, no, venga Vamos a entonces a mandar la dirección Cuando nuestro espejo llegue, ¿cierto? A la esquina donde vamos a girar O sea Ahí, ahí el espíritu llegó Entonces giro toda la dirección Y ya Pero ahora miren lo que va a pasar Entonces aquí lo que pasó Fue que ahora nos estamos yendo contra el muro ¡Sí, señores! Nos fuimos contra el muro Miren, voy a bajar aquí el vidrio Y nos vamos a estrellar contra el muro Miren ¿Si ven ahí como quedamos? No se pudo Entonces ahí Pues entonces ¿qué hacemos? Pues quedamos enmesados Ni contra el muro Y además allá ya estamos pasando muy apenas Bueno, entonces ¿qué debemos de hacer? Entonces lo que debemos de hacer Es Llegar lo más abiertos posible Ya se dieron cuenta ¿Por qué? ¿cierto? Llegar muy pegados a la curva Pues se va a dar para que hagan rayones Para que se equivoquen ¿Sí? Entonces ¿cuál va a ser la idea? La idea aquí Va a ser Llegar lo más abiertos posible ¿Listo? Vamos Entonces a llegar Obviamente con cuidado Mirando nuestros espejos Todas las precauciones posibles Llegamos lo más pegados Al lado de allá Ahora ustedes dirán Venga esta calle está medio ancha Porque no es una calle ancha Si ya lo dicen Es porque ustedes ya son Solamente van a criticar Que no es una calle ancha Es mentira Que sea una calle ancha Pero vamos a ver de cuenta Que eso está lleno de carros Entonces máximo me puedo abrir hasta acá Sin embargo Ustedes van a notar la diferencia Entonces cuando el espejito Llegué al punto A la esquina Donde van a girar O sea al murito Al final del murito O sea ahí Ahí Le damos timón ¿Listo? ¿Listo? Aquí ustedes pueden hacer la maniobra Con solo embrague Aquí les estoy ayudando Un poquito con el acelerador Pero porque es subida Si es plano Pueden hacer la maniobra Con puro embrague Entonces miren Ustedes van jugando con el embrague Lo sacan para que ande Lo hunden para que Para que deje de andar Miren Así Yo me estoy ayudando Con el acelerador Pero ya saben por qué es Porque la subida ¿No? Entonces miren Aquí Entonces una vez ya Ustedes en el carro les entra Miren la diferencia Llegamos abiertos Entonces ustedes empiezan a mirar Ya les dije que le dieran giro En el espejo Entonces después de eso Empezamos a mirar al fondo Y la idea ¿Cuál va a ser? Pues mirar la mitad De las dos puertas Que tenemos disponibles Y pasar el carro Por esa mitad ¿Míster? ¿En este momento ¿Dónde está? Pues En la mitad Miren Viste en la mitad Viste en la mitad Y eso les va dando Ustedes la pauta Para saber Cuando enderezar ¿Listo? Y eso fue todo Ahí entramos Con facilidad Vamos a hacerlo Una vez más Entonces bueno Una vez más Bien hecha ¿No? Obviamente Entonces bueno La idea Lo que les digo Es llegar lo más abiertos posible Entonces simplemente esperamos A que nuestro espejo llegue Simplemente esperamos A que nuestro espejo llegue Al A la punta Al muro A la puerta O sea La punta Donde ustedes Empiezan a girar Por el lado interno En este caso sería el muro Si no estuviera el muro Sería la puerta negra Obviamente este lado Que es a donde vamos a girar ¿No? Entonces miren Ahí Ahí le giramos Toda la dirección Ahí mismo Atacamos de una vez El ángulo Allá Y empezamos a mirar Al fondo Al fondo A la mitad De nuestro espacio disponible ¿Listo? Entonces ustedes ahí van viendo Como el carro va entrando Y así mismo Entonces ahí ya les va haciendo caso ¿Qué pasa? Yo sigo con la dirección Hacia allá Pues el carro ya se me irá hacia allá Entonces ustedes ¿Qué empiezan a hacer? A enderezar Y miren lo que estoy haciendo Con los pedales ¿Si ven? Entonces acelero un poquito Y mantengo el punto de contacto Como es solamente unos pocos Unos pocos metros No, unos pocos centímetros Pues no pasa nada El clutch no se les va a quemar Ni nada ¿Listo? Y listo Ahí entró Como se pudieron dar cuenta Uno empieza a enderezar Ya cuando el carro Uno ve que ya entró Pues uno empieza a enderezar Bueno Y así el otro lado ¿Cómo sería? Pues muy sencillo Lo mismo Exactamente lo mismo Solo que pues con el espejo De la valla ¿No? Que ustedes llegarían abiertos Recuerden que la clave Es llegar abierto Llegan Miran Cuando el espejo Llega a la primera puerta O al primer lugar Donde ustedes tienen que girar ¿No? Ya sea la primera puerta O en este caso el muro Entonces ahí ya Le giran toda la dirección Entramos Y ustedes van mirando La mitad de la entrada De la puerta Para saber Cuando ir enderezando Suavemente Manejando su embrague Si es en su vida Como tocó acá Pues ayudándose Con el acelerador Y el punto de contacto Y entran muy fácilmente Bueno Aquí como comentario Estacado Ya sea en YouTube O en Facebook Les dejaré mi curso virtual Para que vayan Y se inscriban ¿Sí? Curso virtual en Patreon Son mis clases En orden En el orden En el que ustedes Deberían aprender Y son únicamente 40 clases Super Les hago una síntesis De mi curso En 40 clases Cada clase Como de 10 minutos Para que vayan Y se inscriban Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!